Entra a TelemundoPR.com y vota por tu favorito ¿Quién debe pasar a la próxima ronda? Usted, entra a TelemundoPR.com Margarita, espérate, no Que es que no puedo comer ahora Pero ahora, mira, en 15 minutos me lo voy a comer Mira, Margarita Te trajimos a ti porque la otra vez que ganaste el premio Nos hiciste reír un montón, la pasamos súper bien contigo Y queríamos que todo el mundo conociera tu negocio El Come y Vete de Margarita Desde hace un tiempo Margarita tenía la idea de montar un negocio Porque siempre le ha gustado la cocina Al llegar la pandemia lo consultó con su esposo Y demás familiares Todos la apoyaron ya que le decían lo rico que sabe su comida Y hace tres meses nació el Come y Vete de Margarita Ubicado en Aguas Buenas, carretera 156 Se especializan en alcapurria Rellena de churrasco Variedad de frituras como relleno de papa Alcapurria, pastelillo, bacalaitos, entre otros Lo pueden buscar en Facebook como el Come y Vete de Margarita Facebook como el Come y Vete de Margarita Y la pueden llamar para ordenar ¿Pueden ordenar alcapurria? Sí señor Mira, que el director arriba Margarita Te quiero ordenar 40 alcapurrias ¿Se puede? Claro que sí, le hago mil Pero él quiere que sea de gratis Ah no, de gratis no ¿Cómo va a ser? Adiós Maravilla es fea Pero yo soy más lista que él Mira, Kike Aria No, ni fiao, ni regalao No, no, no ¿Tú lo que vas? No, inventé Ella ganó el otro día Pero son otros 20 pesos, ¿verdad? Pues claro, pero entonces Me gané los 600 Y las inversiones para el negocio y eso Y me hackearon la cuenta Ah, pues no Pues hay que vender alcapurria Sí, claro Sí, esto es lo mío Este es hobby mío O sea que le digo aquí Que no, ni presta, ni fia, ni intercambio No, no, no hay nada Mira, Alexandra Fuente No hay intercambio, ¿sabes? No, no Para que sepa Alexandra, no, nada, nada Que te llame y te pague Exacto Tú me llamas Yo te doy la Te hago la orden Y te la llevo Te la traigo al canal Y ahí está Ahí está, gracias Gracias, Maravilla Ahí está Y cogemos a TH Móvil Para que sepa Ya estamos listos Nos vamos por el carro Cero millas, JD Seguimos jugando Con ese carro espectacular Corolla 2022 Gracias a la gran familia De Café Oro De Puerto Rico Ese carro cero millas Se va Se va Ya le quedan semanas Ay, ay, ay Y hoy Le damos la bienvenida A dos nuevos participantes Joshua Y Talía Joshua, el micrófono Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, bien Bienvenido a Puerto Rico, Gana Talía, ¿estás bien? Bien, gracias a Dios Y cuénteme de ustedes Que ustedes son Amigos, novios, esposos Cuénteme, ¿qué son? Bueno, él es mi pareja Tiene una hija ¿Tienen una hija? Sí Muy bien, ¿de qué pueblo son? Somos de Las Piedras Son de Las Piedras Perfecto, muy bien ¿De qué área? De April De April, muy bien Pues chicos Yo le voy a hacer 50 preguntas a ustedes Al final El que tenga Más preguntas acertadas Entra en los cuatro Para el carro Como un top four Mira lo que está pasando En el número cuatro Hay un empate ahí De 35 buenas Y 35 buenas Entre Charlotte y Yara Y Evelisse y Perla Ustedes para entrar Tienen que pasar las 35 Para que se queden afuera Estos dos ¿Está bien? Buena suerte Vamos a jugar Gracias Recuerden que las preguntas Entre los dos ¿Ok? Comenzamos Jueguen en su casa Gracias a nuestra buena gente De Café Oro De Puerto Rico Oye, Café Oro De Puerto Rico Una empresa familiar Dedicada al cultivo Y procesamiento Y distribución Exportación Y venta de café La calidad del café Tostado En grano Y tostado molido Siempre ha sido el objetivo Para lograr llevarle Al consumidor Un café de alta calidad Café Oro Producido en las montañas De nuestra tierra Para Puerto Rico Y el mundo El café que brilla Desde la altura Café Oro De Puerto Rico Chicos Buena suerte Joshua Talía Vamos Al mambo Silencio total Según la tradición ¿En dónde vive Papá Noel? A Polo Sur B Polo Norte B Polo Norte B Polo Norte Y eso es Correcto Próxima pregunta ¿Qué atuendo Usaban las Bananas Según el título Del famoso programa infantil A Sombreros B Pijamas Mira Dile a Margarita Que venda Las empanadillas Ahorita Que estoy aquí Tratando de concentrarme Margarita Vende las empanadillas Ya mismo Que estoy tratando De concentrarme En esto aquí Y tú hablas duro Como el diantre Margarita Tú hablas Pero olvídate Tú no necesitas micrófono ¿Cómo es? ¿Cómo es? Mi culpa Que ellos lo que quieren Que les sirva Pero mira Manhattan Cogiendo Manhattan Es por ahorita Dale Está bien Dale ahí Dale ahí Pero calladito Silencio Yo tengo la mía ahí Ah bueno Pero ya mismo Eso va Con churrasco Ok Ahora A lo que Ay Que atuendo Usaba las bananas Según el título Del famoso Programa infantil A sombreros B Pijamas B Pijamas B Pijamas Y eso es Correcto Voy Según la fábula infantil ¿Qué animal Era realmente El patito feo? Ah un cisne B un pavo Ah un cisne Ah un cisne Y eso es Correcto Próxima ¿A qué órgano Hacemos referencia Cuando hablamos De Seso A Cerebro B Los intestinos A Cerebro Y eso es Correcto Joshua Italia Bienvenidos a Puerto Rico Gana Sigan estudiando Yo los veo mañana A las 6 en punto Aquí Arranquete las piedras Que hace un tapón Brotar ahí en Gurabo Así que yo los veo mañana Vamos una pausa Entra a Telemundo PR.com Y vota por tu favorito Mira Margarita Que le de ella mismo A la gente Ahora no Ahorita Margarita Ahorita Mija Uy ella pelea con todo el mundo Con todo el mundo Quiere pelear Margarita Como dice Jajajajajaja Jajajajaja